¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre cómo cambiar el idioma ya cuando estás dentro de Edmodo Muy bien, vamos de lleno con el trabajo Si ya estás en Edmodo y necesitas cambiar el idioma vamos a cambiarlo directamente a inglés inglés de Estados Unidos Entonces ya todo te va a aparecer en el idioma que desees Si te aparece ya la plataforma en inglés y quieres cambiarle de idioma, solo te diriges otra vez a la parte de idiomas y ya lo cambias al idioma preferido. Gracias y nos vemos hasta el siguiente video amigos.